Mi mamá no quiere, pero yo quiero ser futbolista. Tu mamá, ¿por qué se opone? No sé, supongo que se preocupa porque me puedo lastimar en los partidos. Escuché que tuvieron un accidente. ¿Te lastimaste? ¿Todos se encuentran bien? Mi mamá y yo estamos bien, pero mi hermana se lastimó el brazo. A veces siente dolor. Y mi papá todavía está en el hospital. ¿Quieres mucho a tu papá? Sí, él es muy bueno. Lo quiero mucho. ¿Tuvieron el accidente cerca de Estambul? Dime, ¿de dónde venían? De casa. ¿Por casa te refieres a Rusia? Vivías ahí según escuché. Estábamos en casa, pero no sé bien. Pregúntale a mi mamá. ¿Ya viste que soy un gran jugador? No puedo desperdiciar mi talento. Sería un gran jugador de fútbol, ¿verdad? Claro. Serías un gran jugador. ¿Ugur? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy jugando con mi amigo. Tienes que entrar ahora. Debes ir a lavarte la cara y las manos. Vamos. Pero ya me lavé la cara. Basta, Ugur. Nos vamos de aquí. Déjame recoger mi pelota al menos. Puedes venir por ella más tarde. Espera, ni siquiera me he despedido. Ve a la casa. No es necesario. Alichan, asegúrate de que Ugur coma. Dile que no podrá jugar si no se come todo lo que le serví. ¿Está bien? Sí, claro. Yo veré que se coma todo. Y recuérdale a Nergis de su medicina, por favor. Anoche tosió un poco. Está bien. Oye, quería limones. No puedo pensar bien. Té para uno, café para el otro, té de tila para el otro. Y solo estoy yo para hacer todo. Yo estoy aquí. Dime en qué puedo ayudarte. Sí, claro. Pon un poco de agua a hervir y sírveles el té y date prisa. Gulsum, tuve a servirles. Yo me quedo haciendo esto. No hay nada que hacer aquí. Por favor, no los hagas esperar o se enfadarán. Prepáralo rápido. ¿Cuándo es su cumpleaños, Helín? En dos días más. Ah, qué bien. Escucha, Ahmed. Necesito saber, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Te mostraré por internet, abuelo. ¿Buscarás en internet para que tu abuelo pida tu regalo? Me voy, buen provecho. ¿A dónde vas? ¿No desayunaste? Digo tarde a la escuela. Adiós. Ah, por cierto, ¿no les gustaría tener otro hijo para que Ahmed no se quede como hijo único y así tendría con quién jugar? Estaba esperando que mencionaras el tema del hijo único. Mi encantadora esposa siempre tiene la delicadeza de preguntar. Eres tan indiscreta. Entiende que la planificación familiar de otras personas no te interesa. Era curiosidad, por eso lo pregunté. Para ser honesta, no puedo decir que esté en nuestros planes próximos. Pero a Semal le encantan los niños. Pero, no lo sé, puede ser. ¿Dónde haremos la fiesta de cumpleaños? ¿Qué tienes planeado? Haremos una fiesta familiar aquí en casa. Ya tuvimos una gran fiesta en Antalya con sus amigos de la escuela. Así que haremos una pequeña celebración con la familia. Está bien, vamos a celebrar a mi nieto como se merece. Voy a pedir un pastel muy grande para mi nieto, decorado especialmente. ¿Te quemaste? ¿Estás bien, cariño? ¿Por qué te quedas ahí parada? Trae una servilleta. No, no es necesario. ¿Ves eso? Ni siquiera han abierto las maletas. Me las dejaron para que las haga. Ay, venimos muy cansados del viaje. No quiero hacer nada. No, que lo haga Kulzum. Esta habitación... La habitación de la señora Gelin y el señor Semal. Nido de amor de nuestra princesa. Pondré estos en la lavadora. ¿Puedes poner las sábanas limpias? ¡Puedes poner las sábanas limpias! ¡Puedes! ¡Puedes! Así que tenemos que hablar. No, déjame ir. Déjame ir. No me toques. Ven aquí. Basta. ¿Qué estás haciendo? Solo un minuto, por favor, escúchame. Asiya, escúchame. Cuando te vi en el jardín, me sorprendí y no supe qué hacer. No pude encontrar el valor para hablar después de eso. Lo que tienes que decir, dilo. Nergis, estoy preocupado por ella. Tuvo un accidente, su brazo estaba vendado y ni siquiera sé cómo está. ¿De verdad estás preocupado? Llevas años sin vernos ni hablarnos y ahora te preocupa, Nergis. Todavía es mi hija. No. Ya no es tu hija, no vuelvas a decirlo. Y no quiero que vayas a hacerle daño ni que la confundas. Uyghur. Estuvo conmigo en el jardín y conversamos. Está enorme. Cree que Magir es su padre. ¿No es así? Sí, así es. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste que mi hijo me olvidara? Porque no tuve el valor de decirle que su papá ni siquiera quiso ver su cara y se fue. Por eso. Así que lo siento. No quería que terminara así. No pude manejarlo, no pude. Era joven y no sabía cómo hacer para verlos otra vez en tantos años. pero... ahora tienes tu propia familia. Te casaste. No querrías que se arruinara, ¿verdad? Cierto, no quiero eso. Nos iremos de aquí. No nos acercaremos a tu familia, no te preocupes. ¿A dónde irás? ¿Irás a Rusia? ¿Habrá? Conos de aquí. ¡Gracias! 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 Pero no conoce Estambul bien. Y como vino de Rusia no quiero que tome un autobús y pueda extraviarse. ¿Podría hacerme el favor de dejarla cerca del hospital, por favor? No, Gulsum. No es necesario. Yo me puedo ir sola. No hay problema. Podemos llevarte. No, no es necesario. Hepz está muy lejos. Te lo digo en serio. No es problema para nosotros. Podemos llevarte. Todavía no nos conocemos. Soy Helene. Así ya. Así, qué bonito nombre tienes. Es tan bonito como tu cara. ¿Verdad, cariño? Como en las viejas películas turcas. Así ya. Oh, lo siento. No te he presentado. Mi esposo se mal. Él es quien le da sentido a mi vida. Cariño, así lleva a ir al hospital. ¿Podríamos llevarla? Nos desviaremos solo un poco. No hay problema, ¿verdad? Sí, vamos. Bien, entonces vamos. Ve, cuñada. Espero que puedas saludarlo y que te den buenas noticias. No hagas que los señores se esperen. Sube rápido. Ya voy. ¿No hay noticias sobre el estado de salud de Mahir? No. Qué pena. Entonces no sabes cuándo saldrá de cuidados intensivos. Dime a Siyi, ¿alguna vez te habló de nosotros y de este lugar? Solo de vez en cuando. Es una persona de tan buen corazón. Es tan humano que nos protegía a todos. Espero que se recupere pronto. A ti también te parecería agradable. ¿No? Por cierto, Siyi, tu hija es verdaderamente hermosa. Se parece a ti. Gracias. Espero que sea feliz, que conozca gente buena en su vida. Sí, eso espero. ¿Y de su brazo ya está mejor? Sí, ya está mejor. Gracias. Mahir ya tiene una hija tan grande. No puedo creerlo. Y también tienes uno más joven, ¿verdad? Lo vi en el jardín. ¿Cómo se llama? Ugur. Es un chico muy lindo. Pero si lo pienso, se parece mucho a Mahir. Él tiene la misma edad que Ahmed, ¿cierto? ¿Ahmed? Es nuestro hijo. Tiene seis años. ¿Y Ugur qué edad tiene? Él tiene siete años. Qué bien. Ugur podría ser un hermano mayor para él, ¿verdad, cariño? Gracias por traerla. Espera un segundo, Asiye. Semal, yo también quiero ver a Mahir. ¿Podemos entrar ya que estamos aquí? Por favor. No, Helen. Sabes que nos están esperando. No podemos llegar tarde. Ah, tienes razón. Pasaré a verlo en otra ocasión, entonces. Nos vemos, Asiye. Buen día. Buen día. No, 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 no.